En materia de reelección que los diputados se quieren reelegir de 6 a 12 años, ¿qué posibilidad es esta? Se habla que para ahorrar, se habla que para emparejar las elecciones, ¿realmente cuál será el trasfondo de esta reelección que están impulsando algunos diputados? Bueno, nada más recordar rápidamente que esto nace de una reforma constitucional federal del 2014, en donde se hizo una gran reforma política o electoral, etcétera, y una de ellas fue el que los diputados y senadores pudieran tener acceso a reelección. En el caso del Congreso Federal se autorizó que podían ser reelectos tres veces más, es decir, una elección más tres, y así quedó en la Constitución. En el caso de senadores, una vez más, o sea, en conjunto pueden durar un legislador, si es diputado, 12 años, si es senador, 12 años.